Bueno, este es el 555, en un circuito con configuración de modo monoestable, donde se genera un pulso de una duración determinada por la relación existente entre el capacitor y la resistencia luna. A mayor resistencia, en este caso mayor tiempo de encendido o de valor de HIGH va a tener BOUT o la salida, la pata número 3 del 555. A menor resistencia, menor tiempo, y aquí tenemos más tiempo de HIGH. Este es el circuito, está armado en una plaqueta genérica que ya les di en el modelo. Esto está armado sobre una batería de celular, nada más cómoda, sin que sirve de fuente. Y esta es la configuración, este es el circuito en configuración de modo astable. Este es el circuito, que genera un pulso, una onda cuadrada, con un circuito de HIGH. Y aquí tenemos mayor duración del pulso de HIGH o menor, determinado por la relación entre el condensador y resistencia 1, y la duración del silencio o del LOW, terminado por la resistencia 2. Con menor resistencia, va a tener menos tiempo LOW. Lo único que dice que hace este botón es encender la luz roja, que en realidad es una conexión a negativo. Es decir, esto no es ni más ni más que el globo, cuando no hay voltaje en BOUT, simbolizado por necesitar roja nada. Y bueno, esas son las dos configuraciones, este es el circuito 5555. El circuito 5555. Es el circuito 5555. Es el circuito 5555. En la ruta que está en la ruta de la ruta, con elaufil y en la ruta que pasa la resistencia 2, pero no hay antes. Y bueno, a través de este punto, lo único que dice que está en la ruta, yo también digo que está en la ruta. Y bueno, esto se va a tener más que indicada sobre el bully, es otra vez más que me gustan a tener más que está en la ruta. Y bueno, y bueno, esto es todo un plan de ruta, ¿y bueno, lo único que hiciste? ¡Gracias!